Y nos regresamos a nuestro problema. Ahora le voy a pedir que nos divida la pantalla para poder ver dónde estábamos escribiendo. Aquí está. Ahí está. Entonces le hicimos caso a nuestra compañera y ese bloque lo dividimos en una parte A y una parte A1 y A2. La primera parte, la A1, pues resulta que es, gracias por recordarnos que no lo estábamos grabando, este, un prisma triangular que tiene un cierto fondo. Con respecto al eje de las X, pues resulta que su base valía 150 y un tercio vale 50. Pero esos 50 no los puedo escribir de forma directa porque me hace falta la parte previa que medía otros 150. 150 más 50, pues 200. Ya está. Ahora, sobre el eje de las Y, sobre el eje de las Y, pues sería, la mitad de la profundidad, que lo alcanzas a ver en la pantalla del costado izquierdo. La mitad de 30, pues me daría 15. 15 negativos, ¿no? Menos 15, porque va hacia la parte negativa del eje de las Y. Y sobre el eje de las Z, pues tendríamos esta elevación que ya habíamos calculado de 150. Entonces, pues se lo escribimos 150. Ahí está. Ahora, nuestro bloque A2, nuestro bloque A2, pues está más sencillo, ¿no? Porque con respecto a la distancia en X, resulta que mediría 150. La mitad en X valdría 75. Y con respecto a la altura Z, sería 225 entre 2, pues nos daría un 112, 112.5. Y sobre la profundidad en Y, pues otra vez tenemos la misma historia de menos 15. Y el cuerpo extraño, que como es un cuerpo, pues así, de otro material. Oiga, profe, ¿pero por qué es menos 15? Ah, porque mira, mira la pantalla de la izquierda. Y fíjate dónde está el eje de las X, de las Y y de las Z. Fíjate que ese punto donde coinciden, es donde empieza apenas la figura. Eso significa que la figura está por atrás del plano de las X, Z. Mira. Ok. Vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es como si fuera el contrario, ¿no? Ándale. Ándale. Digamos que está en la parte de atrás del origen. Ya está. Bueno. Entonces, hay otro material que por ahí el problema nos dice, que es otro material, la parte B. Y por eso, como es otro material, pues le voy a cambiar el colorcito del plumón. La parte B, resulta que también podríamos calcular dónde está ubicado en X. Y regreso a ver la parte de arriba. Bueno, ¿dónde está ubicado en X? Bueno, pues sería de 150 en un tercio. Un tercio vale 50, pero a partir del ángulo recto. Eso siempre acuérdense, ¿no? Y entonces resulta que yo tendría que sumarle 100, 100 más 150. Y eso me llevaría a tener aquí en distancia en X, 250. Sobre la distancia Y, pues da la misma situación, que vale menos 15, porque es una placa. Y sobre la distancia Z, sería un tercio de su altura. La altura, ¿te acuerdas que medía 225? Entonces, 225 entre 3 me da 75. Y sí está del lado del ángulo recto. Bueno, ya tenemos las distancias. Ahora, resulta que necesitamos los volúmenes. Y para eso, pues vamos a agregar aquí una columna que se llame volumen. Nuestras acotaciones están en milímetros. Entonces, pues voy a escribir ese volumen en milímetros al cubo. Creo que la primera figura, la más sencilla, es la 2. Porque nada más sería base por altura, por profundidad. Entonces, si yo quisiera escribir el volumen de la pieza 2, yo tendría que multiplicar 150 por una profundidad de 30 por una altura de 225. Y eso me daría una cantidad bastante grandota. Ahora, un millón, un millón, cero, doce mil, quinientos. ¿Sí? Bueno, ahora, el área 1, ¿sí? ¿No es que es 250 de la figura B? Es 250, ¿no? No son 150. Mira, lo que pasa con la figura B es de que son 100 de forma local. Ya ves que mide 150. Si eso es 150 entre 3, me da 50 del lado izquierdo más 100 del lado derecho. Pero a esos 100 hay que agregarle estos 150. ¿Por qué? Porque el origen está en donde yo estoy dibujando del lado derecho, o en la pantalla donde lo estás viendo, el origen está mucho más al fondo, ¿no? Sí. ¿Ya quedó? Ok. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno. Entonces, fíjense que, si quieren, buscamos el área de esa figura B. El área de esa figura B, pues tendría yo que primero encontrar el área del triángulo y luego multiplicarla por una profundidad. Y el área del triángulo es base por altura. La altura vale 225, la base mide 150, y eso nos daría un área de 33,750. Y ese valor lo multiplico por 30 de fondo. Y eso me va a dar un volumen, pues bastante grande, un volumen de un millón, un millón cero, 12,500. Creo que no lo dividí entre dos. Me faltó dividirlo entre dos. 225 por 50 entre dos me da 16,875. Y si ahora lo multiplico por 30 de fondo, me da 500,006, 500,006, 250. Ok. Ahora sí. Y resulta que el otro prisma o el otro triángulo A, pues también tiene el mismo valor, ¿no? 150 por 250 nos da 506,250. Bueno, ya tenemos los volúmenes, pero hay algo interesante o hay algo raro con respecto a los problemas anteriores. Sí. ¿Por qué 250? ¿No era 225? A ver, no te entendí cuál. ¿No era 150 por 225? Sí. Es lo que dijo, ¿no? A ver, pero esa multiplicación no sé a cuál te refieres. A la que acaba de hacer ahorita de la figura A1. Ah, ya, este, 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 este valor. Ajá. Ok. Ese, ese, esa figura A1, hay que multiplicar base, 150, por una altura de 225, entre dos. Ahí ya tenemos el área del triángulo. Y luego lo multiplicamos por 30. De profundidad. Ah, sí, ya, ya me salió, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Este, bueno. Entonces, esos que tenemos por ahí son volúmenes. Y están en unas unidades bastante raras, ¿no? Que son milímetros al cubo. ¿Cómo le podríamos hacer para utilizar las densidades que vienen ahí? Bueno, pues primero nos tendríamos que imaginar cuánto mide un milímetro, ¿no? Es algo así bien pequeñito, ¿no? Probablemente en tu pantalla se está viendo más grande, pero en realidad un milímetro. Bueno, pues acá tu regla y el nido es un milímetro. Bueno, ahora, ¿qué significa un milímetro al cubo? Pues un cuadrito bien chiquitito, ¿no? Un milímetro por un milímetro por un milímetro. Bueno, ahora, si yo lo quisiera pasar a centímetros al cubo, y lo voy a hacer a propósito con fines didácticos. Bueno, pues resulta que yo tendría que juntar 10 cubitos en un sentido, 10 cubitos en el otro sentido, 10 cubitos en el otro sentido, y 10 cubitos hacia arriba, para tener 10 por 10 cubitos, ¿no? Y entonces, este cubito que mide un milímetro cúbico, si yo lo replico 10 veces hacia un sentido, 10 veces hacia el otro, y 10 veces hacia arriba, pues me va a terminar dando un centímetro cúbico. Y entonces, ahí podríamos nosotros sacar una equivalencia. Un centímetro cúbico es igual a 10 por 10 por 10 milímetros cúbicos, es decir, un centímetro cúbico es igual a mil milímetros cúbicos. Eso significa que las cantidades que acabamos de escribir, las podríamos escribir con un volumen en centímetros cúbicos, y sería un poquito más sencillo, ¿no? Nos daría 506.25, nos daría 1012.5, y nos daría 506.25, ahora en centímetros cúbicos. Pero si hacemos eso otra vez, otra vez, y tomáramos nosotros a otra escala, evidentemente, un centímetro cúbico en ese cubito, y lo replicáramos 100 veces, 100 cubitos hacia allá, y 100 cubitos hacia allá, y 100 cubitos hacia arriba. Bueno, pues resulta que nosotros encontraríamos el volumen de un metro cúbico. Un metro cúbico equivale a cuántos centímetros cúbicos. Bueno, pues sería la multiplicación de 100 por 100 por 100, y eso nos va a dar un millón. Bueno, un metro cúbico equivale a un millón, de centímetros cúbicos. Bueno, las cantidades que nosotros tenemos, si las pasamos a metros cúbicos, pues nos van a dar bien pequeñitas. Entonces, yo creo que a propósito no lo voy a hacer, no lo voy a pasar, porque me van a quedar, pues, cantidades muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer con los valores que me dieron? Y yo creo que eso igual y hasta sobresale, no sobresale en nuestra clase, pero sobresale de lo que hemos venido viendo, ¿no? Este, miren, y es parte de nuestra materia, es parte de nuestra materia, pero no lo habíamos visto. Fíjense que nuestra materia se llama mecánica de materiales, y si se llama mecánica de materiales, pues nos debe de hablar acerca de algunos materiales. En esta ocasión, nos está diciendo que la pieza A está hecha de acero, y como está hecha de acero, tiene una densidad, la densidad de A es de 7.85 megagramos por metro cúbico. Ok. Ahora, la densidad, probablemente tú no lo recuerdes, pero a todos nos lo explicaron en la secundaria, nos decían que la densidad era masa entre volumen, masa entre volumen. Y bueno, pues aquí tú tienes unidades de masa y unidades de volumen. Entonces, quiere decir que sí tiene lógica. Utilizábamos una letra rara que se llamaba RO. Bueno, ahora, si nosotros no tuviéramos nuestra pieza, la que estamos dibujando, no tiene dimensiones como para trabajar en metros cúbicos, no es tan grande, sino que es una pieza pequeñita, que apenas se mide unos centímetros. Entonces, tal vez esta cantidad nos convenga cambiarla de unidades. Y yo creo que vale la pena que en nuestro curso lo hagamos. Si yo quiero cambiar 7.85 megagramos sobre metro cúbico, lo quiero cambiar las unidades, pues nuestro profesor de matemáticas o de física nos diría, la forma más sencilla de cambiar unidades es multiplicar por uno. Tú estarás de acuerdo conmigo que si yo multiplico esto por uno, me va a dar lo mismo. Ah, no lo altero. Pero no lo voy a hacer tan burdo como multiplicarlo por uno. Fíjate, lo voy a multiplicar de una forma en que me ayude. Y para eso voy a, en lugar de escribir un metro cúbico, ya nosotros vimos que la equivalencia de un metro cúbico es un millón, un millón de centímetros cúbicos. Y estás de acuerdo que lo de arriba y lo de abajo vale lo mismo. Si tú pones A entre A, pues el resultado es 1, ¿no? Entonces, si lo de arriba y lo de abajo valen lo mismo, pues digamos de alguna forma, aquí hay un 1 disfrazado. Si yo multiplico por uno, no altero nada la expresión. Entonces lo voy a hacer así, pero con la ventaja de que de esta forma voy a poder eliminar los metros cúbicos. Como están abajo y están arriba, se me van a eliminar, y ahora mi cantidad me va a quedar, probablemente muy pequeñita, eso sí, pero me va a quedar con otras unidades. Fíjate, la multiplicación de eso, si yo divido 7.85, 7.85 entre un millón, me va a dar 7.85 por 10 a la menos 6 megagramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, esa cantidad que nos puede hacer que nos espante, voy a cerrar tantito el gibler, bueno, ciérrate. Esa cantidad puede ser que nos espante, lo que quiere decir es que yo tengo un 0.00000785 megagramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿por qué lo escribimos a la menos 6? Fíjate, ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Como son 6 posiciones las que lo movimos, por eso lo escribimos por 10 a la menos 6. Creo que me faltó el por 10. Me corrijo. Aquí me faltó ponerle que es por 10 a la menos 6. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué hago con esa cantidad? De todas formas, pues parece como que no me ayudó mucho. Ah, pues entonces me conviene recordar qué significan los prefijos a las cantidades. Probablemente tú vas a la tienda a comprar un kilo de tortillas y no le dices, oiga, me da 1.000 gramos de tortillas, ¿no? Entonces resulta que los gramos, un gramo, va a sonar tonto, un gramo es igual a un gramo, ¿no? Pero si yo tengo 1.000 gramos, 1.000 gramos, lo puedo escribir como un kilogramo. Un kilogramo, un kilo significa 1.000. Y si yo tengo 1.000, un millón, un millón de gramos, pues entonces eso lo puedo escribir como un megagramo o también lo podría escribir como 1.000 kilos, 1.000 kilos. Y también, bueno, tal vez nosotros estamos más acostumbrados a eso, 1.000 kilos significa 1 tonelada. Bueno, ¿qué pasa con este numerote que yo tengo ahí arriba? Pues que yo tengo un megagramo, 7 megagramos. Si este mismo numerote, ahora yo lo quiero convertir en kilogramos, pues habría que mover tres ceros esa cantidad. Y entonces ya nada más me quedaría 0.000, 0.000, 0.000, 785 kilogramos por centímetro cúbico. Y si le sigo moviendo tres, mira, aquí te lo voy a poner más para que se vea lo de 1, 2, 3, 3, 3, 3 cifras, me hizo cambiarlo a kilogramos por centímetro cúbico. Si ahora en lugar de escribirlo como kilogramos, lo escribo como gramos, pues habría que recorrerlo otras tres cifras. Y entonces me va a quedar que 7.85 gramos por centímetro cúbico es exactamente lo mismo que 7.85, 7.85 megagramos por metro cúbico. Es exactamente lo mismo. Y también yo creo que es más parte de nuestro sistema de medidas que valdría 7.85 toneladas por cada metro cúbico. Los tres significan lo mismo. Probablemente si no me crees, le digas, ay, pues yo como que no le creo. Bueno, métete a una página que se llama Convert World. Convert World. Y te vas a dar cuenta de esa conversión. Pero bueno, probablemente, no sé si vengan esas unidades compuestas de densidad, pero sí habría que buscar unidades compuestas y te vas a dar cuenta de que es lo mismo. Bueno, perdona. ¿Esa explicación por qué llegó? Porque nos dicen, porque nos dicen que la parte B, que el bloque B, tiene una densidad de 7.85 gramos por cada centímetro cúbico. y que nos dicen que el bloque A tiene una densidad. No me acuerdo de cuánto valía. Déjame cambiar de libro. Ah, se me cerró. Híjole, no me acuerdo de qué página estaba, pero ahí está. Ahí estaba. Ahí está. Ahí está. El bloque B, el bloque B tiene una densidad de 8.74. Ahí está. 8.74. Entonces, te lo escribo. Perdón, creo que lo escribí mal. Mira, ahí vamos a volver a ver el enunciado. Dice, considera que la densidad del acero, la parte A está hecha de acero, tiene 7.85. La parte A. Y la parte B está hecha de latón. Y dice ahí, densidad LT de 8.74. Bueno, entonces la parte B está hecha de latón. Vamos a regresar a nuestro problema. Creo que los puse aquí al revés. Esto iba acá. Y... Y la parte B está hecha de latón. La densidad B es de 8. ¿8 punto qué? 74. Sí, 74. 74 gramos por centímetro cúbico. Ok. Ahora fíjense. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro problema? Bueno, pues resulta que la densidad es más entre volumen. Entonces, yo podría despejar la masa y saber cuánto pesa o cuál es su masa para encontrar el centro de masas. Entonces, yo podría decir que la masa va a ser igual a volumen por densidad. Ya tengo el volumen y lo tengo expresado en centímetros cúbicos. Entonces, lo único que voy a hacer para encontrar la masa A o la masa B es multiplicar la densidad que le toque. La densidad B, que a propósito, yo creo que le voy a cambiar el color para que nos quede claro. La densidad B, ya ves que nosotros utilizamos el color azul. Bueno, pues vamos a dejarlo de azul. Y la densidad A, vamos a dejar de color negro, ¿no? Bueno, entonces, yo podría encontrar la masa, la masa azul, al multiplicar 8.74 por el volumen de 506.25. Me va a dar una masa de 4,424.62. Ese, ese, vamos a escribirlo para que nos quede claro las unidades. Yo en esta operación estoy multiplicando 8.74 gramos por cada centímetro cúbico y lo estoy multiplicando por 506.25 centímetros cúbicos. Resulta que los centímetros cúbicos se me simplifican abajo y arriba y mi resultado me queda en gramos. ¿Sale? Entonces, mi resultado, por acá le voy a escribir que está en gramos y también lo puedo escribir como parte de sus unidades. Ok. Ahora, si tomo ahora el 7.85 y lo multiplico por 506.25 me va a dar una masa de 3,974.06 gramos. Y si hacemos lo mismo pero con el volumen que vale 1,012.5 pues nos va a dar una masa de 7,948.12 gramos. Ahora, fíjense, esas masas, no sé si ustedes se las están imaginando o no, pero ahí nos está diciendo 7 kilos, 3 kilos y 4 kilos. Bueno, pues ahora resulta que si yo quiero encontrar el centro de masas tendría que multiplicar masa por X, masa por Y y masa por Z. Y después, cada uno de esos valores en sus respectivas sumas dividirlos entre la suma de las masas. Bueno, no sé si quieran utilizar ese sistema en gramos o inclusive si lo quisieran cambiar a kilos, es lo de menos, lo único que va a cambiar es de que vamos a escribir más numeritos, ¿no? Pero, ¿cómo ven? ¿Lo dejamos así? ¿O lo...? Sí. Profe, antes de que siga, ¿me podría explicar rápido cómo salieron los de las masas? Porque me perdí. Ah, ya. Es que yo te decía que en la secundaria nos explicaron la densidad, densidad, bueno, en la secundaria y en la prepa, ¿no? La fórmula de la densidad es masa entre volumen y nos están dando ese valor, nada más que nos lo dieron en una unidad bastante payasita, con ese objetivo de hacernos pues reflexionar o pensar, ¿sale? Ahora, yo por ahí en la plática que tal vez en esa plática te perdiste, yo te decía que la densidad de 7.85 megagramos es lo mismo que escribiríamos 7.85 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Ahora, ese digamos que ya lo sabemos y como nosotros también sabemos los volúmenes, pues lo que nos está haciendo falta es la masa y ¿qué hacemos? Pues de nuestra fórmula de densidad la podemos despejar y la despejamos como volumen por densidad. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, sí, órale. Y bueno, ya que tenemos las masas, nada más comentario, compañera que ahorita nos preguntó, tenemos dos densidades, así viene el problema, nos dice la densidad de la parte A tiene una densidad, la densidad de la parte B es otra. Y por eso le cambiamos los colores. Bueno, ahora ya que tenemos las masas, podríamos multiplicarla por la distancia en X, por la distancia en Y y la distancia en Z. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Nada más es un poquito tedioso por las cifras, pero en realidad no tiene nada de dificultad, es lo que ya habíamos venido haciendo antes, la multiplicación de masa por X me dio 794,812, la masa por Y me da menos, menos 559,610, 611, la masa por Z me da 500, 596,109. Ahora, si multiplicamos la segunda masa 7,948,12 por 75, pues a mí me dio 596,109, si la multiplicamos por la distancia Y, nos va a dar de menos 119,122, 2, bueno, 221,8, pero por cifras significativas lo podremos redondear, y por Z nos da 894,163, 163,164, no, no es gran diferencia, no, y luego nuestra última masa 4,424,62 por 250, nos va a dar 1,000, 1,000,001,106,000, 155, ¿no? Ok, y luego gracias, gracias, sería menos 66,369, y en Z sería 331,847, fíjense que la la de arriba la redondeamos hacia abajo, esa la podemos redondear hacia arriba, ¿no? Bueno, tengo una duda, llegué algo tarde, pero no, ¿por qué puso las cantidades en Y así, bueno, menos 15, menos 15, menos 15? Ah, este sí, por este problema, este es nuestro problema inicial, el de la izquierda, el de la izquierda, entonces, el centro de cada una de esas figuras, pues, sería la mitad de 30, es decir, menos 15, ¿no? Ah, ok, 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 vale, 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 ok, bueno, y, bueno, pues hay que sumar esas cantidades, 596,109, más 894,163, más 331,847, la última columna, ahí me dio un millón, un millón, 822,119, ok, la primer columna, yo la estoy sumando, ahí me dio 2 millones, no sé si a ustedes les da otra cantidad, 2 millones 497,000, 076, y la del medio, la del medio, nos da menos 245,000, 202, ahora, ¿qué hacemos con esas cantidades? Pues aplicamos lo que ya sabemos hacer, ¿no? Que sería el centroide, en este caso se llama centro de masas, pues va a ser la sumatoria de las masas, por X, entre la sumatoria de las masas, la sumatoria de las masas todavía no las tenemos, y pues bueno, hay que obtenerlas, ¿no? 3,974,06, más 7,948,12, más 4,424, punto 62, a mí la sumatoria de las masas, me dio 16,346,8, entonces, pues bueno, ¿no es 43,8? ¿no es 43,8? Ah, pues puede ser, vamos a ver, bueno, pues fíjate que yo lo repetí, y me volvió a dar lo mismo, puede ser que, puede ser que, a ver, a ver si lo pudiera checar, bueno, 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 ah, sí, profe, sí, sí, ya, 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 entonces, a mí me dio de, de centro de masas, centro de masas en, en X, me da 152, punto 75, eh, serían, milímetros, a ver, vamos a, bueno, ahorita les platico, porque son milímetros, si hacemos el centro de masas en Y, resulta que nos debe de dar, 245, 202, entre, alfa, ahí me da menos 15, y si lo hacemos en Z, nos da 110, 111, punto 46, milímetros, a ver, vamos a ver, vamos a, a tomar estos resultados, como si fueran buenos, fíjense que, nuestra pieza, a pesar de que parece rara, pues en realidad, está bastante sencilla, ¿no? En realidad es una pieza bastante sencilla, voy a hacerme un poquito de espacio aquí, con esta, con esta operación, la voy a bajar un poquito, para que tengamos espacio donde rayar, y, y en realidad nuestra pieza está sencilla, porque es nada más una, placa, una palanqueta, ¿no? Una, una, una barra, ¿no? Bueno, esta barra, prácticamente toda, prácticamente toda, está hecha del mismo material, excepto el chaflán, eh, más cercano a nosotros, eh, ese chaflán, resulta que está hecho de otro material, ese, esa era la parte B, y resulta que la parte B, está un poquito más pesada, está un poquito más pesada, que el resto de la barra, ¿eso qué va a tener como consecuencia? Fíjate, la barra, probablemente, alguien me diga, pues está más bonito el dibujo de Heibler, pero, no sé si, si alcances a ver, que la barra, en total, medía 300 milímetros, y, eso nos llevaría, tal vez a la idea, de que si fuera un solo material, pues, su centroide, sobre el eje de las X, debería de estar ubicado, a 150 unidades, si fuera un solo material, pero, ¿qué estamos viendo ahorita? que nos está dando 152 unidades, ¿por qué? Ah, porque la parte que te asuré en gris, la parte B, es más pesada, y por eso está moviendo su centro, un poco más, hacia la izquierda, por eso, al ser más pesada, lo está recorriendo su centroide, o su centro de masas, bueno, y sobre el eje de las Z, sobre el eje de las Z, que son las elevaciones, pues resulta que nuestra pieza, medía, 225 unidades, 225 unidades, 225 milímetros, si nosotros sacamos la mitad, pues resulta que la mitad, son 112, y, entonces, nuestro punto central, de elevación, debería de ser 102, y en cambio, nos está dando, un poquito más pequeño, ¿por qué? pues porque la pieza más pesada, está por abajo, entonces, nos está moviendo, ese punto, a un 111.4, es decir, está alterando, digamos que el orden, que sería muy fácil de identificar, si fuera una pieza hecha, de un solo material, esta es una pieza hecha, de dos materiales, y bueno, a mí esos resultados, me dejan tranquilo, al fin y al cabo, si, si toda la pieza, mide lo mismo, que son 30, 30 unidades, y la pieza que pesa más, mide también 30 unidades, pues lo lógico, es que en profundidad, siga valiendo el menos 15, no sé a ustedes, cómo les deja, de satisfechos o no, esos resultados, a mí me deja satisfecho, pero no sé ustedes, cómo la ven, miren ahí, está bien dibujadito, las densidades, de la figura, al final cambió, por pantitito, porque las densidades, de la serie, del platón, son, varían nada más, por una unidad, y cachito, sí, en realidad, no es una densidad, tan diferente, son densidades, parecidas, pero sí, pero sí, hay una, una implicación, en que, el material, que está en la parte baja, de la, de la, en la parte baja, de la placa, pesa más, entonces, este material, al pesar más, pues te mueve, el centroide, ya decíamos, te lo mueve, un poco, hacia, un poco, hacia el sentido, de las X, y un poquito, hacia abajo, gracias, a este material, que es distinto, pues algo así, parecido, pues este, nos podría pasar, con un cuchillo, decíamos, ¿no? Un cuchillo, lo más seguro, es de que tenga un mango, y otra pieza, de otro material, y bueno, pues este, va a jalar, el centro de la, de masas, hacia donde esté, la parte más pesada, ahora eso, tendría alguna implicación, eso, alguien diría, bueno, pues es que esa pieza, tan sencilla, no tiene chiste, ¿no? Bueno, pues sí, seguramente, no tiene chiste, pero, probablemente, eso tendría implicaciones, tal vez en una grúa, ¿no? Imagínate tú, esas grúas, que por ahí vemos, que andan, cargando, piezas de material, o que son grúas torre, bueno, esas grúas torre, probablemente, sean hechas, a partir de una armadura, pero, en la parte, en la parte opuesta, a la torreta, usualmente, por ahí, si son ustedes observadores, se van a dar cuenta, que llevan, pues unos contrapesos, y esos contrapesos, son hechos de plomo, entonces, pues, esos contrapesos, le permiten equilibrarse, a la pieza, a pesar de que, evidentemente, tiene un saliente, muy grande, entonces, ese saliente, tan grande, intentaría volcar, a la grúa torre, en un sentido, así como lo dije, antihorario, pero, pues, este par de contrapesos, que son de plomo, pues, la regresa a su posición original, y, pues, bueno, al fin y al cabo, en esa grúa, siempre que hay que estar cuidando, que, que, que el momento que produzca, no sea tan fuerte, ¿no? para que no le llegue a voltear, bueno, este, al fin y al cabo, perdón, ya con eso cerramos, tal vez, este problema, pues, aquí tenemos ese problema igual, ¿no? Una parte de la grúa está hueca, y tiene una densidad baja, y otra parte de la grúa, tiene una densidad muy alta, ¿no? Con los plomos, con las, con las, con los, con los bloques de plomo, y, pues, bueno, tal vez sería un, un ejemplo similar, nada más que ahí sí, la diferencia de densidades es mucha, ¿no? Prácticamente aquí la densidad es cero, mientras que la densidad del plomo, híjole, la densidad del plomo, anda del, del orden de once, once gramos por cada centímetro cúbico, y les decía, pues, ahí entra nuestra clase de resistencia de materiales, por ahí empieza a entrar, ¿no? Si fuera plomo, once, si fuera un acero, pues, ya quedamos siete punto ochenta y cinco gramos por cada centímetro cúbico, si fuera un concreto, resulta que dos punto cuatro gramos por cada centímetro cúbico, y si fuera una madera, pues, es un peso muy parecido a un gramo por centímetro cúbico, el agua pesa un gramo por centímetro cúbico, y hay materiales más ligeros que el agua, como puede ser la gasolina o, o el aceite, ¿no? Si tú echas una gotita de aceite en el agua, pues, flota, y eso se da porque la, la densidad del aceite es menor a la del agua, de un gramo por cada centímetro cúbico, y mira, aquí ya, pues, ya estarás viendo el inicio tal vez de, de manejar diferentes materiales, y es parte de, de nuestro problema, ¿no? Bueno, perdón, creo que me desvié tantito, este, creo que con ese problema, pues, podríamos cerrar esto de los centroides, este, ya sea en centroides en dos dimensiones o en tres dimensiones, pues, prácticamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Si tuviéramos tal vez algo tan sencillo como una pieza en dos dimensiones, nada más hay que dividirla en triángulos más rectángulos, ubicar los centroides locales, y terminar haciendo área, área por X, área por Y, y encontrar sus sumatorias, y pues, bueno, ya, encontrar el centroide de toda la pieza, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? En primera, bueno, tengo que hacerles varias preguntas, tengo que preguntarles, ¿cómo ven nuestro problema? ¿Alguien le vio algo raro, algo malo? ¿O se ve bien? Oiga, profe, ¿qué pasaría cuando usáramos la fórmula del trapecio? Bueno, si no. Ah, ya, bueno, podríamos hacer nuestro mismo problema, pero con el trapecio, nada más que fíjate que la fórmula del trapecio, para los bloques que planteamos de forma inicial, fíjate, esos que planteamos, déjame dibujar, para esos que planteamos de forma inicial, los tenemos así, mira, así, así, y así, ¿no? Resulta que si quisiéramos saber la altura, con respecto a una de las, a la base mayor del trapecio, resulta que esta Y, la fórmula del trapecio nos permite calcularlo como Y es igual a un tercio de, un tercio de H multiplicado por dos veces la base menor, más, dos veces la, sí, la base, la, dos veces A, más B, entre la suma de A más B, yo lo que recuerdo es de que el trapecio, la base menor se llama A, y la base mayor se llama B, y entonces, con esa formulita podríamos saber el centro de todo este bloque, de todo el trapecio, sin tener que dividirlo en dos secciones, pero también nos va a dar lo mismo, ¿no? Fíjense, si quieren, si ustedes quieren, lo hacemos de volada, ¿no? O si quieren, pues tal vez nos pasamos a inercias, como quieran, ¿eh? Sí, rápido, ¿no? Lo hacemos. Sí, yo también, sí. Va, entonces si quieren a este otra vuelta le llamamos una pieza B, a la otra se llamaría una pieza A, y, y bueno, nos movemos un poquito. Fíjense, resulta que la distancia Y nos va a quedar igual, déjame ponerle unidades, no sé si te recuerdas que A, A valía 150, la distancia B vale 300 unidades, si no lo recuerdas, vamos a ver nuestra figura, mira, la parte de arriba del trapecio mide 150 más 150, y la parte de abajo mide 150, y la H vale 225, bueno, pues vamos a regresar a la pantalla, la H vale 225, entonces resulta que Y, nosotros la podríamos calcular como un tercio de 225, multiplicado por dos veces, dos veces 150, más, más 300, cierro mi corchete, entre 150, más 300, y entonces esa Y nos va a dar igual, a, 225, 225 entre 3, nos da 75, 75, por el corchete, y en la parte de arriba tendríamos un 300 más 300, tendríamos 600, y en la parte de abajo tendríamos 450, ahí está, entonces, ese valor, nos va a dar 75 por 600, entre 450, te da 100, 100, 100, gracias, bueno, esos 100, ya nos permitirían ubicar, esa, esa, esa distancia, si quieren, le cambiamos el nombre, para que no nos confundamos, que no sea una Y del problema, sino que tenga otro nombre, ¿no? Si quieren, ahorita la bautizamos como, distancia omega, ¿no? Para que no nos confundamos con nuestro problema, distancia omega, ahí está, bueno, ahora sí podríamos hacer nuestro problema, y nuestro problema nos llevaría a tener primero un bloque, bloque, después de ese bloque, escribiríamos nosotros, nada más tendríamos dos bloques, uno que se llama A, y uno que se llama B, si quieres, a esos bloques, le podríamos también, pues encontrar su área frontal, su área de frente, ¿no? Así como lo estamos viendo, fíjate que el área del bloque B, sería base por altura entre 2, te acuerdas de que vale 150, y la altura es de 225, entonces, 150 por 225 entre 2, pues nos va a dar, 1,600, 1,600, no, 16,875, su área de frente, ¿no? el área del trapecio, el área A del trapecio, sería base mayor, más base menor, entre 2, por altura, ojo, estas letras no tienen que ver con lo que escribimos antes, ¿no? Nada más sería sumar 300 más 150, 300 más 150, entre 2, por una altura de 225, y eso nos da un área de 506, 506, 50, área frontal en milímetros al cuadrado, ¿no? Ahora, esa área frontal, si la multiplicamos por un fondo de 30, nos va a dar el volumen, en milímetros al cubo, entonces, ese valor por 30, nos va a dar, un millón, un millón, 518,750, y, la otra cantidad, 16,875, por 30, nos va a dar, 506,250, ahí está, ahí tenemos nuestro volumen, en milímetros al cubo, quedamos de que, un milímetro, un milímetro cúbico, lo multiplicamos por 10 en un sentido, por 10 en otro sentido, y por 10 en otro sentido, para generar un centímetro cúbico, entonces, eso significa, que 10 por 10 por 10, nos hace que, un centímetro cúbico, perdón, déjame escribirte lo bonito, un centímetro cúbico, equivale a mil, milímetros cúbicos, entonces, esas cantidades las divido entre mil, para tener ahora mi volumen, en centímetros cúbicos, y entonces, pues eso me va a llevar a tener, mil, quinientos dieciocho, y, punto siete, punto setenta y cinco, y, quinientos seis, punto veinticinco, bueno, ya tenemos nuestro volumen, en centímetros cúbicos, ahora nos hace falta ubicarlo, en el plano, en ese plano, te alcanzamos a ver, que era X, contra Z, bueno, el bloque A, ¿dónde está su centroide, con respecto al eje de las X? Ah, pues ese resulta que no es tan sencillo, ahorita lo calculamos, pero vamos a dejarlo ahorita, en pausa, en, en milímetros, ¿no? ok, y con respecto a la Y, ese, o con respecto a la Z, perdón, con respecto a la Z, es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, esa, esa distancia omega, y lo único que nos hace falta, es encontrar, la Z de la figura A, si en total medía, doscientos veinticinco, menos cien, pues resulta que vamos a tener en Z, ciento veinticinco, sobre la distancia Y, quedamos que valía, menos quince, porque es una pieza homogénea, que medía treinta milímetros de fondo, mira, vamos a ver nuestra pantalla, sobre el sentido Y, la mitad de la profundidad, son menos quince, pues escribimos menos quince para una, y menos quince para la otra, y esa figura A, déjame, te la vuelvo a dibujar por aquí, esa figura A, es un trapecio, en la masa mide ciento cincuenta, en la base mayor, mide trescientos, y ya sabemos que su centroide, está ubicado a cien, desde la parte superior, bueno, pues entonces resulta, que lo que nos hace falta, para encontrar la coordenada X, es ubicar la mitad de la parte de abajo, y la mitad de la parte de arriba, la mitad de la parte de abajo, vale setenta y cinco, la mitad de la parte de arriba, mide ciento cincuenta, y trazamos una línea entre ellas, esa línea que trazamos entre ellas, nos va a dar la coordenada, del punto X, ahora, hay que encontrar un triángulo semejante, ese triángulo semejante, te lo voy a dibujar ahorita, de color naranja, ahí está mi colorcito naranja, ¿sale? Y ahí está mi triángulo semejante, bueno, ese triángulo, resulta que, la diferencia entre setenta y cinco, y ciento cincuenta, no, ciento cincuenta, menos setenta y cinco, me da setenta y cinco, y eso significa, que en la parte alta, mide setenta y cinco, ese triángulo naranja, setenta y cinco, ahora, esos setenta y cinco, necesito saber, cómo se comportan, a cien de profundidad, es decir, a ciento veinticinco, desde la parte de abajo, y para eso, voy a dibujar, otro triangulito, otro triangulito, que esté adentro de él, este lo vamos a iluminar, y tiene de altura, ciento veinticinco, el triángulo completo, tiene doscientos veinticinco, y entonces, le vamos a escribir a nuestro lector, mira, la base, la base, que, ahorita le podemos poner una letra, que se llame E, E, le podemos decir, E pequeña, es, a la base grande, de mi triángulo naranja, como a setenta y cinco, E es a setenta y cinco, como ciento veinticinco, es a doscientos veinticinco, ya tengo mi relación de triángulos, entonces, pues resulta que mi E, me va a quedar igual, a setenta y cinco, por ciento veinticinco, entre doscientos veinticinco, doscientos veinticinco, perdón, bueno, pues resulta que mi E, vale, mi E vale, setenta y cinco, por ciento veinticinco, entre doscientos veinticinco, y vale cuarenta y uno, cuarenta y uno punto sesenta y seis, este valor no lo puedo meter aquí, ¿por qué no lo puedo meter? Ah, porque esa nomás es la parte del triángulo naranja, me está haciendo falta, considerar los primeros setenta y cinco, entonces, para poder sumarlo, para poder meterlo ahí, en mi tablita, tengo que sumarle, cuarenta y uno punto sesenta y seis, más setenta y cinco, eso me va a dar un total de, ciento dieciséis, ciento dieciséis punto sesenta y seis, y esa es la coordenada X del trapezo, ciento dieciséis punto sesenta y seis, ahí está, mi coordenada X del trapecio, entonces, como, como verás, en la Y se vuelve fácil, porque tengo una fórmula, en la X se vuelve un poquito difícil, porque hay que estar sacando, la mitad de la mitad, la mitad de la base de arriba, la mitad de la base de abajo, y unirlas, y ver a qué altura le corresponde, el desarrollo, del, del, de la distancia X, ¿no? Bueno, ahora, lo difícil fue el trapecio, el triángulo, es pan comido, sabemos de que mide ciento cincuenta, un tercio vale cincuenta, y entonces, bueno, pues la distancia hasta el otro extremo, trescientos menos cincuenta, pues me va a dar doscientos cincuenta, la altura, que vale doscientos veinticinco entre tres, pues me va a dar setenta y cinco, y entonces, pues ya tengo todo para, casi casi todo para triunfar en la vida, ¿no? milímetros, milímetros, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos hace falta? Pues encontrar la masa, y para encontrar la masa, pues lo recordamos, porque es la primera vez que lo vemos, porque vale la pena recordarlo, bueno, pues resulta que nosotros tenemos una densidad, igual a masa entre volumen, es parte de física, ¿no? En esta ocasión, nosotros tenemos el volumen conocido, pues entonces nos permitimos despejar a la masa, nos va a quedar volumen por densidad, la, si quieres aquí, aprovechando, vamos a escribir como dato la densidad, la densidad del bloque A, es de siete punto ochenta y cinco, me parece, siete punto, déjenme ver el problema, ahí se alcanza a ver, siete punto ochenta y cinco, y del otro, ocho punto setenta y cuatro, ocho punto setenta y cuatro, gramos por centímetro cúbico, y entonces resulta que nosotros podemos obtener, nuestra masa del trapecio, al multiplicar, mil quinientos dieciocho, mil quinientos dieciocho punto setenta y cinco, por siete punto ochenta y cinco, nos da de resultado, once mil, once mil novecientos veintidós, punto dos, gramos, gramos, y la otra multiplicación, nos va a dar, ocho punto setenta y cuatro, quinientos seis, punto veinticinco, y eso nos va a dar, cuatro mil, cuatrocientos veinticuatro, punto seis, gramos, bueno, pues ahora ya, ya hicimos la parte difícil de nuestro problema, ya nada más nos queda multiplicar, masa por X, masa por Y, y masa por Z, nos van a dar, pues cantidades grandes, pero lo bueno es que nada más tenemos dos renglones, ¿no? Entonces, ese resultado, hay, en la parte de abajo, hay que multiplicarla por doscientos cincuenta, me dio un millón, un millón ciento seis mil, ciento cincuenta y seis, ahora si lo multiplico por quince, pues resulta que me da menos, un millón, al pan, por quince, me da menos sesenta y seis mil, sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve, y si multiplico, ese valor, por, ahora por setenta y cinco, resulta que me da trescientos treinta y uno, trescientos treinta y uno, trescientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y seis punto ocho. Bueno, voy a mover esta, este cabecero, un poquito para acá. Ahí está mi cabecero. Y ahora multiplico once mil novecientos veintidós punto dos, por la una X de ciento dieciséis punto sesenta y seis, me da un millón trescientos, un millón, un millón trescientos noventa mil, ochocientos cuarenta y cuatro, si lo multiplico en lugar de, de por, esos ciento dieciséis punto sesenta y seis por quince, resulta que me va a dar menos, ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y tres. Y si lo multiplico por ciento veinticinco, me va a dar un millón, un millón cuatrocientos noventa mil doscientos setenta y cinco. Bueno, ya está mi tablita. ¿Peroces? Sí. A mí en MX me da un millón ciento seis mil, ciento cincuenta, no ciento cincuenta y seis. A ver, vamos a ver. Cuatro mil cuatrocientos veinticuatro punto seis por doscientos cincuenta. Ah, qué bien. Tal vez fue un error decirlo. Lo bueno es que se parece, ¿no? A ver, vamos a corregirlo. Sí, sí es este ciento cincuenta. Gracias. Aquí vamos a ponerle ciento cincuenta. Bueno, y ese resultado hay que sumarlo con un millón trescientos noventa mil ochocientos cuarenta y cuatro. Nos da de resultado dos millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro. Y de una vez, pues, ese resultado lo dividimos entre la suma de once mil novecientos veintidós punto dos más cuatro mil cuatrocientos veinticuatro punto. Y de una vez me da X igual a ciento cincuenta y dos punto setenta y cinco. Hace rato también nos dio ciento cincuenta y dos. Bueno, fíjate que la suma de las masas da dieciséis mil trescientos cuarenta y seis punto ocho. Y bueno, pues hay que hacer las siguientes operaciones. Menos ciento cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y tres. Menos sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve. A mí la segunda columna me da doscientos cuarenta y cinco mil doscientos dos. Y si lo divido entre dieciséis mil trescientos cuarenta y seis punto ocho, pues me da menos quince. Y la Z, como salvajemente grupera, perdón, este, doscientos setenta y cinco. Bueno, el último, la última columna me dio un millón ochocientos veintidós mil, ciento veintidós, o ciento veintiuno punto ocho. Ese valor, si lo dividimos entre dieciséis mil trescientos cuarenta y seis punto ocho, pues resulta que nos va a dar ciento once punto cuarenta y seis punto cuarenta y siete, podría ser. Bueno, pues vamos a checar que hay dos formas de hacerlo, una con el trapecio, otra con el, con, con los triángulos. Y mira, yo creo que ahí, 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 mi pantalla tal vez es chica porque es una tablet, pero se está viendo de que las dos formas nos dieron lo mismo, ¿no? Ciento cincuenta y dos punto setenta y cinco, quince y ciento once punto cuarenta y seis. No sé cuál les gusta más, ¿no? Probablemente el, el tener la fórmula del trapecio nos hace, pues caer en la tentación de utilizarla. Lo malo del trapecio es de que nos lleva a hacer este procedimiento de, de triángulos semejantes. Probablemente ahí hay personas que se equivoquen y hay personas que prefieran tener el desarrollo en tres renglones en lugar de hacer esa fórmula del trapecio. Pues ahí, ahí sí, honestamente es como se acomoden más, ¿no? Cada quien dirían, dirían en el pueblo, cada quien mata las cucarachas a su gusto, ¿no? Pero nos dio lo mismo. ¿Cómo ven? Me gustó más lo del trapecio. Es muy, es menos talacha. Está bien, está bien, está bien. Es un poquito más de análisis, ¿no? Ajá. Bueno, eso, ahí sí cada quien, este, cada quien tiene su forma, ¿no? Este, hay quien dice, yo prefiero que sean muchos renglones, me rifo, y hay quien dice, no, mejor yo me quedo a pensar un ratito, y es más rápido. Bueno. Bueno, entonces, pues pudimos comprobar que la fórmula del trapecio sirve, pudimos comprobar que podemos dividir nuestro material en dos, pudimos comprobar que el tener un peso mayor en el bloque B, hace que se mueva ese centroide un poco hacia el eje de las, en el sentido positivo de las X y en el sentido negativo de las Z, y pues ya, ya está. Ahora, fíjense que, fíjense que el tema escabroso de las inercias, el tema escabroso de las inercias, no es, no es que sea difícil, ¿no? Pero, pero a veces no es tan fácil de explicar como el de los centroides, y yo creo que por eso, pues con los minutos que tenemos, lo podríamos hacer. Miren, los centroides es muy fácil de ver dónde caen, ¿no? O sea, imaginarnos más o menos dónde debe de caer, si nosotros calculando centroides tenemos una pieza así, bueno, pues es un poquito fácil de identificar que no puede caer a la mitad porque no es una pieza completa, y que de esa mitad, pues bueno, mi centroide se va a mover un poco hacia acá y un poco hacia arriba, y probablemente el centroide de ese triángulo o de ese trapecio que acabamos de dibujar, pues caiga como por aquí, O sea, nos lo podemos imaginar. En cambio, el tema de inercias no es tan imaginable, pero está basado en el mismo concepto. Fíjate que, si nosotros nos imaginamos un plano XYZ, Y resulta que nosotros colapsamos una área, un área, a uno de esos planos, pongamos que lo voy a dibujar con toda la intención así, y otro bloquecito aquí. Bueno, pues resulta que lo que estamos haciendo en realidad para calcular el centroide, es hacerlo girar alrededor del eje. Fíjate que esta área, lo que en realidad estamos haciendo para calcular su centroide, es de que la puntualizamos, encontramos su punto central, y ahí aplicamos una fuerza, y la otra área, encontramos su punto central y aplicamos una fuerza más pequeñita. Y si queremos saber el resultado de esa pieza compuesta, esa área compuesta, pues lo que terminamos haciendo es generar este valor de la área, por una distancia X. ¿Qué significa eso? Pues que estamos sacando un momento con respecto al eje Y. Área por X, más 1, 1, más un área 2, por una distancia X2, área 2, por distancia X2, entre la sumatoria de las áreas. Si te das cuenta, esto de acá arriba, o esa multiplicación, en realidad es un momento. Y bueno, le cambiamos el sentido de que, a qué llegamos, y nos damos cuenta de que estamos obteniendo una distancia X promedio. Bueno, eso es desde el punto de vista de centroides. Ahora, ¿qué pasaría, si en lugar de utilizar, una distancia a la primer potencia, si lo hacemos a la segunda potencia? Es decir, por una X al cuadrado. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que nos da el segundo momento de área. Esto que hacíamos para calcular centroides, o para calcular centros de masa, en realidad se le conoce también como primer momento de área. Y ya viste por qué, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, es que, bueno, espero que lo hayas visto, es de que estamos calculando el momento con respecto al eje Y. Te lo dibujo. Estamos haciendo el momento con respecto al eje Y. Bueno, alguien se puso de creativo y dijo, y si le calculamos el momento al cuadrado, pues entonces eso nos da la oportunidad de calcular resistencias. Y sobre todo nos da la oportunidad de ver qué tan resistentes son unas figuras con respecto a otras. En el caso específico de Bigast, pues resulta que la inercia de una pieza completa no es tan diferente, no es, sí es diferente, pero no es tan diferente entre una y otra, a pesar de que esta, la completa, utiliza mucho más material. Imagínate que tú tuvieras que hacer esa viga de acero. Bueno, pues evidentemente que la que está en forma de Y, te va a resultar mucho más económica, que el hacer la viga toda sólida. Esto va a salir mucho, 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 muy caro, ¿no? En acero. Y resulta que su, su característica de resistencia, está muy dada de la mano de la inercia, es decir, del segundo momento de área. Y ese segundo momento de área, lo vamos a calcular en función de un eje horizontal, o de un eje X, o de un eje Y. Lo que significa el momento de inercia, es una facilidad, o una dificultad, lo mismo, ojo, te estoy diciendo las dos palabras, una facilidad, o una dificultad, de girar, en, en, eh, con respecto a este eje horizontal. Y resulta que, eh, pues tal vez la fórmula más sencilla, la fórmula más sencilla de momentos de inercia, va, va a ser para figuras rectangulares. Eh, si yo tengo una figura rectangular, y quiero saber qué tanta facilidad, o al mismo tiempo, qué tanta dificultad tiene para girar, con respecto a un eje X, pues resulta que voy a encontrar, el momento de inercia, con respecto a ese eje X, como la base, la base, por la altura, al cubo, entre dos. Esa es la fórmula, en la que yo puedo encontrar la facilidad, o la dificultad, de girar, con respecto a ese eje X. Y te darás cuenta, de que si aumentamos, si aperaltamos esa sección, la hacemos más alta, pues entonces la inercia va a crecer, y va a crecer mucho, porque el término H, es el que va al cubo. En muchas ocasiones, si queremos que una pieza sea más resistente, el primer, el primer criterio que haríamos, sería darle más altura. ¿Por qué? Porque con altura, ganamos, su, su, facilidad, o dificultad, para girar, al cubo. En cambio, no es tan sensible, a que, aumentemos la base. la distancia al cubo es la altura. Y por eso, bueno, en muchas ocasiones, al peraltarla, terminamos ganando mucha resistencia. Y me gustaría, tal vez, que ustedes sean observadores. Yo sé que ustedes, ahorita están en su casa, y no salen de su casa, más que para, más que para ir al súper, yo lo entiendo. Pero, pero probablemente, si ustedes salen a alguna otra actividad, me gustaría que sean observadores de las vigas que hay debajo de algún puente. Si por ahí, si tienen que salir y se les cruza un puente, en la ida al Walmart, o al, o al supermercado, o al mercado, quédensele viendo cómo son las vigas debajo de los puentes, y se van a dar cuenta de que son muy peraltadas. O sea, tienen una relación H entre B alta. Y probablemente te darás cuenta que las vigas que están en tu, en el departamento, o en la casa en donde vives, no son tan, tan altas. Son más pequeñitas. Y eso nos habla de que a mayor carga, como la del puente, ya sea peatonal o puente vehicular, pues eso requiere de mayor peralte o de mayor altura. Probablemente tengan incluso hasta la misma base, pero unas van a ser mucho más altas. Incluso cuando ustedes iban a la escuela, bueno, creo que ustedes no han ido a Tecamachalco, ¿no? Perdón. Creo que eso fue, eh, exceso de rudeza, pero, eh, los que, los que conozcan el metro Tacúa, muchas personas que llegan a Tecamachalco, llegan por metro, se darán cuenta que ahí en el metro de Tacúa, hay unas vigas enormes, enormes, por decirte algo, miden lo que mide un humano. Y bueno, pues tal vez por ahí estará nuestro, nuestro tema de inercias, que yo creo que, pues por la hora que es, yo creo que mejor lo vemos en nuestra siguiente sesión. Pero sí me gustaría que te llevaras ese par de formulitas, ¿no? Fíjate, rectángulos girando con respecto a un eje horizontal, yo puedo calcular su inercia en X, como VH cúbica entre 2. Es bien importante que notes con qué, con respecto a qué eje lo estamos haciendo girar, porque el mismo rectángulo, ahora si lo hacemos girar, con respecto al eje Y, pues resulta que cambia su valor, y ahora va a ser inercia en Y, va a ser igual a H por B al cubo entre 12. Y si viste que cambió el término que va al cubo. Bueno, eso hace que cambie mucho la resistencia en un sentido o en otro. Y vamos a, pues antes de irnos, antes de irnos, vamos a poner un ejemplito sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría si mi viga, la que está ahí en mi casa, pues tal vez mida 20 por 50 o 20 por, 20 por 50. Y la queremos evaluar en los dos ejes. Quiere decir que la otra también mide 50 por 20. Bueno, pues resulta que nuestra medida de inercia, sería 20 por, 20 centímetros, 20 centímetros por 50 centímetros al cubo entre 12, nos va a dar un valor muy diferente que 50 centímetros por 20 centímetros al cubo, entre 12. Nos va a dar valores bien distintos, ¿no? Fíjate, lo hacemos, ¿no? 20 por 50 al cubo entre 12, ahí me dio 208 mil, 208 mil, 333 centímetros a la cuarta potencia. Mientras que la otra operación, la otra operación nos da apenas 33 mil, 33 mil, 333 centímetros a la cuarta potencia. Fíjate, la misma cantidad de concreto, la misma cantidad de concreto, resulta que tiene un valor mucho mayor, con respecto al eje horizontal, y por eso se colocan así, que con respecto al eje vertical. Y esa es una muy buena razón, para que nunca, 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 nunca se les vaya a ocurrir, acostar una viga. De repente van a escuchar opiniones de algún maestro de obra, o de alguna persona que está cercana a la construcción, que dice, es que se ve re fea esa viga así, y hace que el techo se vea como que dividido. Si vamos a ocupar este material, ¿por qué no mejor hacemos esto de voltearlo, y colocarlo ahora así? Al fin y al cabo es el mismo material, es la misma varilla, y es el mismo cemento, vamos a voltearlo. Eso nunca, nunca se les ocurra hacerlo. ¿Por qué? Porque la resistencia, digamos que va a bajar, tal vez a una décima parte de su valor. ¿Por qué? Pues porque antes, antes estábamos teniendo una resistencia, con respecto a este eje, y ahora, a la hora que lo volteemos, pues nuestra resistencia va a ser con respecto al eje longitudinal. Entonces, eso, sí, me gustaría que les quedara muy, muy claro, que eso no se debe de hacer, no debemos de voltear las villas. De repente, a algunos maestros de obra se les ocurre, porque dicen, es que es el mismo material, es la misma cantidad de varillas. No, no es cierto. O sea, sí, sí es cierto que es el mismo material, pero la inercia va a cambiar mucho. Y ustedes, después de acabar este curso, cuando, cuando estemos dentro de algunos dos meses, en el final de nuestro curso, se darán cuenta que la deformación de las vigas, cuánto se cuelgan las vigas, va a depender en gran parte de ese valor de inercia. Por decirte algo muy, pero muy sencillo, yo te diré que vamos a sacar un montón de coeficientes por arriba, pero al final, ese valor que saquemos, que nos va a llevar algunos meses calcularlo, vamos a tener que dividirlo entre E y tri. ¿Qué pasa si este valor lo bajamos a un décimo de su valor? Pues resulta que la razón o la división, en lugar de darme cinco centímetros, si acostamos la viga, probablemente me dé cincuenta centímetros de deformación. Y evidentemente que nadie de ustedes se subiría a una viga que tiene cincuenta centímetros de deformación. Probablemente a la de cinco sí, pero a la de cincuenta no. Entonces nunca, nunca, nunca voy a voltear una viga, pero bueno, ya platicaremos un poquito más de inercia en nuestra siguiente sesión. Se llevan esa primer fórmula y esa primer fórmula, yo creo que también es una razón más para que tengamos impresa por ahí nuestra antepenúltima página del Hebeler, si te das cuenta, en la antepenúltima página, resulta que también vienen momentos de inercia. Fíjate, en la parte de la derecha, estás viendo las fórmulas que te acabo de escribir para el sector rectangular. BH cúbica entre 12, HB cúbica entre 12, para un triángulo, un tercio de BH cúbica, un treinta y seisavo de BH cúbica, y para un círculo, bueno, pues vienen otras fórmulas que dependen de pi. Entonces, yo por ahí te decía que imprimieras esa página o que la tuvieras a la mano, pues porque la vamos a ocupar, ¿no? Pero esa página está en el libro, ¿no? ¿Hibbeler? Sí. También nos lo mandó por correo. Esa en el correo, ¿no? Es práctica. Ajá, ajá. Prácticamente en cualquier libro de mecánica, de materiales o de estática, se van a encontrar esas fórmulas, prácticamente en cualquiera. Pero, en específico, la que yo les estoy mandando, pues sí es la del Hibbeler, ¿no? Ya sea que ustedes lo tengan en PDF, o que lo quieran comprar, o que quieran hacer lo que sea. Bueno, en casi todos los libros de estática y de resistencia de materiales, en las portadas bien. Oiga, profe. Oiga,